Buenas tardes, le quiero preguntar, después de haber visto todas las repercusiones del Clásico, cuál es la opinión de la patada de Diego, si coincidís con la amarilla de Cunha, si pensás que le hizo precio, y después cómo ves a Peñarol, que creó un puntero que sigue teniendo el sí mismo para lo leído. ¿Qué tal? Creo que acertó el árbitro, una jugada donde Diego sí levanta la pierna, donde intenta él, digamos, llevarse la pelota, se da cuenta que no llega, arrolla la pierna y no lo toca al rival, pero sí, puede ser una jugada peligrosa, no lo atendieron al jugador rival, no sé, bueno, se lo toque, no lo toque. Pero bueno, me parece que la amarilla está bien, y sí creo que Diego pensó mucho en los minutos que quedaban después del Clásico para intentar no cometer ningún error. Creo que esa amarilla, que normalmente él no lo ha vivido en su carrera, digamos, lo llevó a estar, a jugar preocupado. Ya pasaron varias horas del partido, ¿qué fue lo que más te gustó del rendimiento del equipo y qué fue lo que quedó en Antebre? El Clásico fue muy parejo, digamos, creo que los dos equipos se controlaron. Tengo la misma sensación que tenía cuando terminó el partido, que Nacional arrancó mejor que nosotros el partido, después nosotros nos acomodamos bien, controlamos al rival, sin, digamos, tener una gran posición de pelota, creamos tres chances de gol en ese primer tiempo, y cuando Peñalol tenía controlado el partido, en un contragolpe, llega el gol de Nacional, después del gol de Nacional, en esos minutos, fue nuestro peor momento en el partido, no nos reaccionamos rápido, y Nacional tuvo una oportunidad de con el palo para terminarnos a cero el primer tiempo, por suerte eso no ocurrió, y en un segundo tiempo, donde fue muy parejo, creo que las variantes de Luchero entraron bien, creo que Luchero entró bien, Alvaro tuvo alguna participación también buena, y en una pelota quieta llegó el gol del empate nuestro, donde creo que el resultado final fue bastante justo por lo que se vio en la cancha. Por lo que se vio justamente en la cancha, lo más destacado quizás que se puede justamente rescatar de Clásico es que se depende de sí mismo, de cara al título. Sí, o sea, el resultado clásico nos permite eso, mantener la primera posición, estamos muy bien ubicados para el próximo ciclo de tres partidos que se viene, y bueno, íbamos a estar en la definición, que era lo que queríamos para el plantel, por suerte dependemos de nosotros, y bueno, y el grupo está muy bien, va a llegar muy bien a esa definición del campeonato. Te hemos preguntado muchas veces si has hablado sobre el juego lindo o el juego feo de Peñarol, hoy en día, faltando tan poco, por ahí no se juega tan lindo, ¿es tan importante jugar tan lindo o lo importante es salir campeón? O sea, lo que pasa es que va de la mano, lo importante es salir campeón y jugar bien. Si no se puede jugar bien el resultado es lo que manda, en esto del fútbol. Lo que pasa es que si uno dice, parece que uno no quiere que el equipo juegue bien, quiere seguir recibiendo críticas y ganar igual, no, queremos ganar jugando de la mejor manera. El grupo no ha, digamos, no ha podido jugar acorde a la calidad que tiene, pero bueno, creo que ha ido mejorando en los últimos partidos. El fútbol sigue siendo muy raro, tal vez el primer tiempo mejor que hicimos fue contra Ríder y terminó son 90 minutos, 4 a 0. Eso es lo que no queremos. Guardiño y perder no queremos. Queremos ganar jugando de la mejor manera. Bueno, escribí un pequeño parate por las actividades eliminatorias. Te quiero preguntar de los trabajos que va a hacer el primer hoy. ¿A qué apunta? ¿Cuál es la agenda prevista? Y lo otro, tengo en cuenta el último parate nacional y era líder y después de ese parate no se encontró más con esos rendimientos que lo caracterizaban para llegar a esa posición. ¿Tenés algún temor que pueda pasar lo mismo acá? No, temor no es la palabra. Nosotros, desde que hicimos campeonatos, habíamos tenido dos parates. Este de nosotros va a ser muy similar a lo que hicimos anteriormente. Es una semana donde hay que intentar recuperar a los muchachos que tienen alguna molestia. Vamos a entrenar hoy por la tarde, viernes dobles, jueves por la mañana, viernes hacemos fútbol frente a partistas, dos partidos de una hora. Tenemos el fin de semana libre y el día lunes empezamos a... empezamos una semana normal donde ya se empieza, digamos, a mirar de cerca el fin de semana pensando en Wanda. Y bueno, a partir de ahí vamos a finalizar esta apertura. Pero bueno, tenemos la misma confianza de siempre en el plantel. Lo que queremos es intentar mantener esta primera posición que la tenemos hoy en día y ojalá los muchachos lo puedan lograr. Siempre seguimos dependiendo de la actuación de los turistas. Por suerte, creo que tenemos un muy buen plantel y muchachos que son conscientes de lo que nos vamos a jugar. Ojalá podamos aprovechar la oportunidad. Ya pensando en lo que se viene, ¿qué partido te esperas ante Wanderers, un rival que le interesa por tener mucho la pelota, pero que tal vez no viene en su mejor momento? Bueno, digamos, falta mucho tiempo, pero sí, me imagino un Wander muy prolijo, juega muy bien al fútbol, intenta salir jugando siempre. Tiene jugadores muy importantes, jugadores que están en racha, haciendo goles. Y bueno, nosotros, si bien tenemos tiempo y vamos a empezar la otra semana recién a preparar ese partido, sí, ya lo tenemos en mente. Lo hemos visto jugar muchas veces a Wanderers, y bueno, jugamos en el partido de presentación de Diego. Lo conocemos mucho, muy bien trabajado, somos amigos del técnico, de Gastón, o sea que bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Wanderers, digamos que está siendo fiel a la característica de toda su historia, y bueno, nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, tenemos que aprovechar la oportunidad. De cada tres partidos de este campeonato, el nivel es muy parejo, los equipos grandes y los que están en desarrollo han logrado puntos, quizás en partidos no han enredado o han perdido también. ¿Hay alguien que tenga el fichur más fácil que otro entre el señor y el nacional? ¿O no? Creo que no, porque ningún equipo ha tenido la peculiaridad como para decir que este partido es favorito del equipo. Ha quedado demostrado que todos los partidos son muy parejos. Si estamos en el final del campeonato, y si hay equipos que están mejor posicionados que otros de cara al título. Pero bueno, uno se imagina un final del campeonato como hasta ahora. Muy parejo, partidos muy difíciles, que de antemano nadie tiene asegurado nada, y bueno, nosotros nos vamos a preparar para eso, para partidos muy difíciles, pero solo vamos a pensar en Wanderers. Si viene su ciclo de tres partidos para terminar el campeonato, a partir de la semana que viene nos vamos a mentalizar en Wanderers. ¿Sentís que a lo largo del campeonato se ha encontrado un poco la identidad del juego que pretendías cuando justamente comenzaba la pretemporada Wanderers? Wanderers, el año pasado quizás, el campeonato pasado se te daba de que jugabas justamente con dos jugadores por afuera, tenía un panorama quizás claro a nivel táctico, ¿sentís que en este campeonato lo encontraste de igual forma? No, en otro campeonato encontramos mucho mejor forma de jugar que este, lamentablemente, una de las ideas que he pasado por la mente era en muchos partidos jugar con tres centrales y nunca lo pudimos hacer. Primero porque llegó la papela de Makiche, después llegó la papela de Liera en la salida del club y bueno, ya estábamos en la mitad del campeonato como para hacer mucha prueba, seguimos jugando con el día de 4 que es lo que vamos a utilizar, me imagino, de aquí al final del campeonato. Pero antes del campeonato sí tenía en mente algunas cosas que no se llevaron a cabo. Pablo, viste el rótulo de jugador clásico que se le pone a unos exponentes. ¿Para vos Matías, el Real se transforma en un jugador clásico o de clásico? Tuvo la fortuna de hacer un gol muy importante. O sea, el gol de Matías en ese momento nos deja muy bien ubicados. Estábamos un punto abajo y con ese gol estamos dos puntos arriba. Sí, es un jugador que, digamos, desde niño vivió los clásicos muy cerca. Es hijo del Vasco, amigo nuestro, o sea, vivió desde muy cerca. Y bueno, y que ha ido bien en los clásicos, ha convertido para ser un jugador que juega, digamos, en el lateral que es un jugador defensivo incluso en este campeonato lleva cuatro goles. Es de los jugadores importantes en esa materia. Sí, creo que es un jugador muy importante de cada uno de los clásicos.